con esa ventaja y allá va Klinovich tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol del Atlético de San Luis el recién llegado al equipo la clavó se le quedaba, se le quedaba pero ante la salida Dando y Silva firma la victoria con el segundo Roberto arranca en buena posición, ya veremos la repetición y después el balón se le atora un poco pero eso lo corrige con una definición impecable, no sobre la salida de Silva, fíjate, viene desde el despeje, corre perfectamente la pelota, conduce con el mundo ahí se le atora y sin embargo la definición es entre las piernas de Silva mientras va saliendo Ahí está Klinovich, nacido en argentino con pasaporte alemán también que pertenece al Stuttgart entre las piernas ante la salida de Antoni Silva falla de buen de la salida de Silva y no sobre la salida de Silva ¡Suscríbete!